Sueños de alegría, hija mía, donde tu cara me hace feliz Volver llegando a mí, a mi vida, pequeña bebé Una sonrisa que me alegre el día, sería tu sonrisa, hija mía Por la ternura de verte tan pequeña, frágil Pero aquí estoy yo para poderte defender, aquí estoy yo para poderte acariciar Aquí estoy yo para que no te falte nada, lo intentaré luchando con esfuerzo para ti Y no me rendiré, mi pequeña bebé, tú me harás crecer como persona En esta vida ambiciosa, mi rosa hermosa, fruto creado por mí Mi corazón late para ti, tu vida es mía, la mía es tuya Pero aquí estoy yo para poderte defender, aquí estoy yo para poderte acariciar Aquí estoy yo para que no te falte nada Sueños de alegría, hija mía, donde tu cara me hace feliz Volver llegando a mí, a mi vida, pequeña bebé Son sueños de alegría, hija mía Son sueños contigo, hija 2010 Naconda 352 Charger Studio